Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo soy marihuana y bebida Gozándote la vida Vamos a rolear pero vamos a berrinchear un ratito No roleas una banda ¿Qué onda Agneri? ¿Por qué estoy así vestido? ¿Quién es este? ¿Jim Carrey? Ah Soy inmisible ahora Ahí está el Lila ¿Qué onda con los turros? ¿Qué onda loco? ¿Qué onda? ¿Qué onda compañero? ¿Todo piolá? Andan a pato ustedes ¿Qué onda compa? ¿Qué onda amigo? ¿Todo tranqui? ¿Sale eso? Ando necesitado una moneda Rescate tal motito No tengo nada amigo, me agarro la gorra y estoy en bola Mal Dime mi Diego pero te reventa la otra piña ¿Qué pasó? Se ha repetido ¿Por qué se me pierdo? ¿A usted le parece dejar el vehículo acá? Pará compa, me bajé a fijarme que me bajé a ver qué onda nomás Ahí lo saco Pero mira, la curiosidad mata el gato así que no se baje más Pará la curiosidad mata el gato ¿A mí no me venga con berrinche? Si nada A ver pefias A ver pefias No me cae por favor No me cae por favor No me cae eso Segunda advertencia Somos pollos Somos pollos y le agarramos la asta Los amigos se copan la IEM Me pasan un fierro para defenderme Porque en cualquier momento me va agarrar la gorra Pero yo quiero responder Si me viene a buscar la gorra por lo menos vamos a responder Uh, lo hago pelota Ah, casi le pongo el auto Me van a matar El Ferrari que es amigo mío Piola, piola, amigo, viene ahí ¿Cómo te llamado? Eh, duende Miralo al duende Quiero venir a correr con berrinche y le voy a agarrar cachetas Me lo rayó todo este Gil Ah, guarda Si, allá que lo voy a detener Segunda advertencia ¡Tirá Gil, tirá! Compa Compa Dispará Si te da la nafta ortiva No me van a... Me le hicieron pelo Para... Ese es mi auto compañeri Mirá vos, mirá vos Es el precio de la defensa Dale, Nieri Este, este Ah, Nieri, no me toque bocina Que estoy refiambre en el piso Y me toca bocina, Nieri Tené un poquito de respeto por los muertos No lo puedo cambiar Bueno, yo lo cambio, traca ¿Y este? Alguien que llame al Same, loco Tengan un poco de compasión Hay un pibe muerto en el piso, vieja Ah, está bien, buenísimo Buenísimo el juez Compa No te pinta llamar al Same, Nieri Que gil que son, guacho Ahí está A ver ¿Qué onda este? Llamate ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda? Ah, ah Uh F, F por el muchacho ¿Qué me encantaría saber a quién le está tirando? ¿A quién le tira? Che, loco ¿Puede venir al Same, tres fiembres, una cojada, amigo? Venga el Same, la morgue, no sé Venga la funeraria, alguien a buscarnos Por el amor de Dios Ojo que viene el Same, eh Vamos, compa No me pases de largo Acá, Nieri Acá, 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 compa Ahí está Uh, guacho ¿Qué pasó, amigo? Eh, anda contra la pared Anda contra la pared ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pará, pará No, 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 no El toque, el toque Corre, corre Pará, corre Aguanta un toque Corre, que me están retirando ¿Qué onda? ¿Te comiste la de Niengo Flow? Compa Para un toque, Nieri Me revele todo Tranqui, que no te va a pasar nada Estamos defendiendo Ah, el toque Bien oído, amigo Yo no sé nada Pero igual ahora va a tener que venir con nosotros Y va a tener que hacer REN Igual en un toque Ah, tengo fierro para ese Uh, tengo un fierrito Tengo Ah, que no aparezca un gorrudo Porque le vuelo la cabeza Hijo de puta ¿Qué pasó, Nieri? ¿Qué pasó? ¿Te dieron? Cagaron a tiro, boludo Pobreza Eh, compa, compa, compa ¿Qué onda, compañero? ¿Te querés dar viendo los tiros luego? ¿Qué cosa, Nieri? No sé, amigo Yo estaba en el piso Y me duele todo, amigo Necesito una culita Lleva al hospital, compa El tema es que no podemos hacer nada Tenemos un, ¿viste? Ahí, medio atrevido Uh, pará, pará Toca el otro ¿Esto está en contra? Yo me estoy ¿Eh? ¿A dónde va? Yo lo recibo, compa Este parece más pisado Yo te sigo, Nieri Es cargoso No, amigo, yo me voy a Yo me rescondo acá, corto Si te tiré, yo tiro Ahora no puedo salir, rancho Uh, guacho Me dejaron remolir Ya fue, yo me retimo el palo, corto Agarro la moto y me da la mierda Dale, rancho, dale Metele, metele, metele Metele, metele, metele Pará, compa Me están tirando ¿Qué onda? No reveemos, Nieri Metele, metele, metele Dale, compa No te me vayas a ir No te me vayas a ir Amigo, me voy a morir No tiene dinero No, amigo, no tengo plata, guacho ¿Viste? Oficial Decime, decime Oficial, me estoy muriendo, loco Quedé en el medio de una balancela ¿Cómo que estoy muriendo? Me estoy muriendo, me estoy muriendo Ya me usame ya, urgente, por favor No, no, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Mirá, ya con plata te curás Pero no tengo nada Tengo mil pesos ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? No sé cuánto sale, oficial Por favor Bien, yo le doy algo Y fíjese si le alcanza Por favor, oficial Qué ironía, ¿no? Me maté un policía Y me salvo a uno Ahí está Mi gracia, oficial Mi gracia, verdad 2500 salió Yo el día que tenga Ojalá se la pueda devolver No pasa nada Que tenga buen día, señor Igualmente, oficial Con permiso Que no me vea el fierro Puede montar la pelota Creí que te me habías perdido, boludo No, no Se me complicó un poquito, compañero Pero ya estamos ¿Pudiste? Sí, sí, ya pude La calidad ¿Tienda de ropa me dijiste? Sí, amigo Me dejaron la tienda de ropa Y ya te dejaron ¿Querés que te preste algún auto? Yo te lo confío Si vos no me lo cuidás Sí, amigo Por supuesto Si vos me confío en auto Yo olvidate Que en todo Bancame que voy a sacar un poco de plata Que de arriba no tengo nada Saco un poco de guita Y ya Te saco algo ¿Cuál pinta? ¿Cuál pinta con qué, guacho? ¿Tomate la cala? ¿Qué onda, maestro? ¿Todo bien? ¿Te limpio el coche? No, gracias, gracias Listo Seguimos caminando nomás Está resucio Loque, loque Sí, está resucio el coche este ¿Sabes qué? No lo lavas Bueno, 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 bueno Por eso me voy a cagar, muchachos Muchachos, no tono coca Papito, no coca Uy, amigo, está tratando una banda Cuidado, cuidado, chicos Alerta Despeño Bueno, alta nave Muchachos, ya pegando una bici El Pepe camina Corre, sé que voy a sacar mi nube Bueno, corre Bueno Me hicieron pico, muchachos Dale, pico Acá, 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 acá Listo, amigo Agarra esta nave Y andate de la concha Listo, amigo Te importaste de mil, amigo Te mando mensaje Y arreglamos Nos juntamos Nafta Uh, nafta, rancho Para que me fijo Si me están siguiendo Ahí la Alguna bajadita La autopista Parezco Uh, rancho Se murió Se me murió, rancho Se me... Amigo Pepe Pepe Bueno, amigo Se me... Pepe me regaló No, amigo Yo se lo dejo acá estacionado Uh, loco ¿Qué te pasó? Nos quedamos sin nafta, compañero ¿Qué? ¿Te llegas? Uh, una cagada ¿Te llegamos? Te metemos en el agua ¿Más cómoda ahí? Sí, sí, olvídate Coya Cuidado que va muy rápido Si pensamos en un pozo, cagaste No, tranqui, tranqui Me la banco Se pico, se pico, se pico Uy, uy, uy Uh, piso un gorra ¿Paso algo? No pasó nada Vos no viste nada Cualquier cosa sosigo Ojalá que nunca pare El nivel de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las tres Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las tres